Mi Padre y mi Dios, y conciente al Señor, pues el Dios que es amor, me ha sacado a ti el Señor. Gloria al Señor, vamos a Él, a tu promesa que te vienes, que te vienes a perdonar, y venidas como todas, amén, aleluya. Mi Padre y mi Dios, y conciente al Señor, pues el Dios que es amor, me ha sacado a ti el Señor. Por el Señor, en mi corazón, y por los ojos, amén, no me ha sacado la alegría, y venidas como todas, amén, aleluya. Mi Padre y mi Dios, y conciente al Señor, pues el Dios que es amor, me ha sacado a ti el Señor. Gloria al Señor, en mi corazón, y por los ojos, amén, aleluya. Mi Padre y mi Dios, y conciente al Señor, pues el Dios que es amor, me ha sacado a ti el Señor. Dios que es amor, me ha sacado a ti el Señor, y por los ojos, y conciente al Señor. Mi Padre y mi Dios, y conciente al Señor, 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 que es amor, que has llamado a mí el amor. Señor, Señor, que es un dolor, lo delgüenza, lo delgüenza, lo delgüenza, lo delgüenza, y lo ha creído y conciente al Señor fue el de los que dejamos que has amado a ti